Bueno, pues vámonos con un tema que se llama Cruzando el Mar Es uno de los temas que voy a dedicar a mi carnalito Pacheco, la gente de Tejaluca, la gente de Atlixco, de los OVNIs Vamos a entregarles el tema que nos dice Cruzando el Mar Tema nuevo, disco nuevo, súbele papá Que se escuche bien, perdón Ahora Venga ritmo, venga ritmo Ágale, se llama Cruzando el Mar Escúchala nada más ¡Qué bonita rola! ¡Hola, papi chulo! Todos los jóvenes Cholula Tepepa Hay una triste de Izúcar Escuchándonos Banda del Calvario ¿Cuándo es la cuna de los ferrocarriles? Una mila tres Ya no hay ferrocarriles ¡Vámonos! Niños de la noche Toda la banda de Santa Cruz Con tu grupo Y tu sonido De Chim Carrusel ¡Vámonos! Toda la banda de San Felipe De Mamachalco Toda la banda presente Díaz Fer Gente del Tronconal ya no se acompaña Niños de la noche Ándale para luego Chibote y Magir Sonido Davis Y tú Y tú Para los jóvenes Pastores Orozco de San Isidro Y el organismo de Marta de Litia Cruzando el Mar Los niños que lloran Que bonita rola ¡Hola, Ponson! ¡Washington, Ponson! Es en la tarde que está presente Adiós siempre la mexicana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!